Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, se inició la reestructuración del servicio de limpieza pública. Antenor Florindes Díaz, gerente de Desarrollo Ambiental de la Comuna Local, detalló que en este nuevo programa, la ciudad será dividida en 24 sectores y se establecerán nuevos horarios para el recojo de residuos sólidos. Anteriormente manejábamos el servicio de limpieza pública desde un solo punto para toda la ciudad. Entonces, eso hacía que el espacio territorial era toda la ciudad y es un espacio demasiado grande para manejarlo de manera centralizada. Entonces, ahora lo estamos descentralizando, hemos dividido en 24 sectores. Cada uno de estos sectores va a tener un equipo técnico para que en primera instancia se encargue de ver lo que es limpieza pública, parques y jardines y las otras cosas, actividades que hacemos de la gerencia. Asimismo, el funcionario Edil indicó que este nuevo programa implica que cada equipo de trabajo, incluyendo una unidad vehicular, podrá tener a su cargo la limpieza de al menos dos sectores de la ciudad en horarios establecidos adecuadamente en coordinación con los vecinos a fin de garantizar la idoneidad del servicio. Entonces, hasta este momento tenemos ya definidas las zonas, definidos los equipos técnicos. El primer equipo técnico que tiene que ver con los coordinadores y los sensibilizadores ya están haciendo reconocimiento de campo y a partir del día 25 ya vamos a salir con el servicio de limpieza, barrido básicamente, y la primera o segunda semana de abril estaremos ya también por sectores haciendo la recolección de la basura. También en este momento estamos recibiendo unas charlas de capacitación los responsables de cada una de estas áreas para que se vayan familiarizando con las nuevas ideas y nuevos conceptos que va a trabajar la municipalidad.